Hola, en este vídeo vamos a ver qué pasos son necesarios para desarrollar nuestra PWA. Es decir, cómo partiendo de una aplicación web, incluso una página web simple, vamos a transformarla en Progressive Web Application. Los pasos son los siguientes. En primer lugar, necesitamos instalarnos la extensión de Chrome Lighthouse. Opcionalmente, alguien puede usar PWA Builder, pero yo recomiendo Lighthouse porque vamos a poder trabajar 100% en local, sin necesidad de estar desplegando a cada paso. Vamos a descargarnos el código de la aplicación que queremos transformar a PWA. Os dejo ahí las URLs, son las dos la misma, la segunda es simplemente por si alguien la tiene que escribir, que sea más cómodo y no tener que escribir la primera, pero es un proyecto en GitHub donde tenemos una aplicación web muy sencillita de películas y vamos a transformarla en todo el potencial de la PWA. A partir de aquí empieza ya lo tecnológico, es decir, cogemos el código de nuestra aplicación y vamos a añadirle un manifesto. Manifest.json con las características que veremos y en ese momento le pasamos Lighthouse para ver que ya pasamos esos puntos y nos da el OK. Vamos a proveer una funcionalidad offline utilizando un Service Worker para que nuestra PWA, nuestra aplicación, diga 200 OK cuando no haya conexión de red. Vamos a mejorar esta funcionalidad offline con las cachés. Aquí nos vamos a quedar en una base de tener cacheados y además así ahorramos datos, conexión de red. Nos vamos a quedar en la base, pero se puede profundizar muchísimo más. Os daré algunos punteros para poder hacer muchísimas cosas offline y que tengamos algunas o todas las features que deseemos cuando el usuario está offline. Y por último, como último paso, vamos a hacer que nuestra PWA sea instalable, es decir, ofrecer al usuario que tanto los navegadores te ofrezcan el modal que te dice desea instalarlo, o añadir a la pantalla de inicio, como un botón donde si el usuario hace clic ya le sale también ese modal, mejorando así muchísimo la experiencia de uso. Entonces estos son los pasos que vamos a seguir. Iremos uno por uno y, bueno, pues espero que podamos seguirlos todos a la vez y lleguemos a buen puerto con una PWA lista para el despliegue y funcionando completamente y podáis visualizarla en vuestros dispositivos, en vuestros móviles y seáis capaces también de transformar vuestras propias PWA. Gracias y un saludo.